hola hola hoy les voy a contar cómo se hace esta pieza del cuerpo esto que está viendo acá en una nueva actualización que tiene nomad sculp y es una forma muy sencilla y rápida de hacer entonces les voy a contar a qué rapidez de una forma práctica y más adelante vamos a ver tutoriales para hacer el personaje completo por ahora voy a crear voy a abrir aquí un archivo que yo tenía antes le voy a dar sí está en esto que ustedes están viendo acá entonces voy a eliminar todo lo que tengo a mi escena le vamos a eliminar y vamos a agregar eliminamos acá y vamos a agregar una esfera entonces agregamos esta esfera a esa esfera aquí lo importante es que la parte superior en donde dice añadir vamos a ir la parte de abajo donde dice curva y al yo colocar la curva se van a dar cuenta que sale este clonador pero este clonador tiene una gran ventaja es que uno lo puede separar creamos varios puntos guías como este que estamos viendo acá lo vamos así podemos agregar otros para dejar un poco más circular la pieza donde va acá entonces tenemos esta es y aquí es donde está la magia donde dice que arriba la cantidad lo vamos a ir hacia la derecha hasta crear las piezas que necesitemos y una de las grandes ventajas es que sólo tenemos que empezar a editar en una parte específica aquí yo tengo la esfera tengo que volver la italia que abajo dice voxel le damos voxel ya puede utilizar mi arcilla y puede empezar a hacer digamos unas partes de nuestro modelo aquí a las derechas pero yo tengo una simetría la voy a cambiar al eje de z para que me quede la simetría de izquierda a derecha y eso para qué sirve cuando yo empiezo a hacer estas partes se van a dar cuenta que toda mi pieza ya tiene estas modificaciones y así puedo ir haciendo con todo como por ejemplo puedo utilizar aquí el de arrastrar vamos a la parte izquierda superior aquí vamos a ir donde dice dinotopo podemos activar activar la parte que se llama topología dinámica que lo que hace es modificar la topología mientras voy haciendo el agarre entonces se van a ver podemos ver esto así podemos después pasar acá si lo puedo dejar bien chiquito voy sacando algunas piecitas adicionales en nuestro modelado como si fuera un gusanito que trae algunos pelitos adicionales en nuestro personaje desde una forma muy práctica si se dan cuenta vamos quedando ya nuestro gusanito de una forma muy sencilla y aquí ustedes que pueden hacer después es simplemente agregar color y recuerden que toda esta modificación se los está haciendo una pieza entonces específicamente digamos yo selecciono esta que está acá vamos a ir a la izquierda le vamos a agregar un color verde citó por aquí vamos metálico le vamos a dar pintar todo nos damos cuenta que esto tiene una subdivisión bajita voy aquí a la parte superior donde dice multa resolución le vamos a dar subdividir y aquí la subdivisión aparece acá y una forma sencilla utilizamos brocha luego a utilizar esta herramienta que está acá con una textura que cambiamos el color digamos por ejemplo a dejar azulito y cuando empieza a jalar aquí con mi textura vamos a ver podría agregando a toda la pieza una textura diferente una forma sencilla a cambiarle ahora aquí el color lo dejan rojito y empezamos a agregar acá es de una forma muy fácil y sencilla y rápida se dan cuenta que ya tenemos un gusanito con diferentes formas y cuando ya activamos aquí la iluminación nos damos cuenta que de una forma muy práctica y rápida tenemos ya una parte de un gusanito y que simplemente aquí pueden utilizar digamos la iluminación por acá vamos a subir la exposición ustedes pueden ir probando con varias con el que más les guste por ejemplo me gusta más o menos está y que haya de una forma muy rápida y con gran detalle con una simetría este tipo de gusanito si te gustó déjame aquí abajo un like y nos vemos en un próximo vídeo chao